Bueno, acabamos de llegar a la casa del bosque no me acuerdo lo que dije en el tiktok así que le veamos en la casa del bosque y vamos a entrar a ver que nos depara este ratito aquí vamos a entrar tengo aquí a una compañera que no quiere salir en cámara pero va a llevar el aparatito detector magnético esto de grabar y mirar para el suelo malamente no nos pinchemos antes lo digo, antes me pincho vale, vamos a poner mínima luz y en cada cuarto nos pararemos y apagaremos la luz vamos a enseñar un poquito primero pero la estancia sí con poquita luz dejadme voy a poner manual porque no lo veo quitaremos color rojo vamos a poner el aparato aquí y nos vamos a dejar vale, luces fuera búscate haz así con el pie para coger que no se escuche la piedecilla vale a ver me entendo en mi sitio tres dos uno ya ¿hay alguien aquí con nosotros esta noche que quiera contactar? si hay alguien aquí con nosotros puedes darnos alguna señal hablar o acercarte al aparato con la luz verde y tocarlo por favor queremos saber si hay alguna energía aquí estancada ¿puedes decirme si eres hombre o mujer? ¿hay alguna energía infantil en este lugar? por favor ¿se esconden más energías en esta casa? ¿tenéis miedo de hablar con nosotros? muchas gracias vamos accedemos un poquito de luz ahí isofacto si te pita el aparato nos paramos te grabamos luz y grabamos bueno voy a pasar yo y así no te grabo si voy a poner un poco afuera espera 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 que voy a girar para allá queremos saber si hay energías aquí en este lugar tenéis un aparato con una luz verde para poder comunicaros con nosotros también tenéis la cámara podéis acercaros o decirnos algo que quede registrado por favor quieta apágalos saca el foco de la mano vale no te grabo la cara vale quédate ahí déjame poner los grados bien pon la mano como la tenías quédate quieta queréis comunicaros con nosotros ahora podéis hacerlo otra vez intentar acercaros al aparato por favor no venimos a hacer nada queremos comunicarnos con vosotros ¿qué queréis comunicarnos? ¿qué queréis comunicarnos? ¿necesitáis ayuda? ¿algo os retiene aquí? ¿no queréis que entremos en el cuarto? ¿no queréis que entremos en el cuarto? voy a bajar la venta estoy haciendo un pelín de luz si quieres ahí este cuarto hay algo que no queréis que veamos ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? déjame sigue sigue ¿estás aquí? ¿estás aquí? si estás aquí toca el aparato ¿lo has escuchado? no para para he escuchado pasos por ahí atrás y justamente cuando escucho los pasos esto lo has escuchado y esto se ha subido solo vamos a ir al mismo punto soy yo lo has escuchado no 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 Gracias por ver el video.